Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargaste en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Pide mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien te venas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tu despertaras muy ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntes si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi siempre Y que solo en mi mente vivas Y que solo en mi mente vivas Yo quiero enamorada Gracias.